Estás mirando lo maravilloso que es mi teléfono de mierda Un unboxing Ah, esto es así No ha habido cocina Caramelito Caramelito Dos caramelitos Pantallito Caranjo, ratas en las paredes ¿Eso es para el macho? Si Para que se esconde detrás y la gente no sepa lo que uno vea sus papeles y sus notas y demás Unas cartitas con resumen de reglas para los jugadores Anda Y unos tapetes para dibujar encima para las aventuras Esto es para un amigo Y eso ha sido todo amigos Oye Oye